Sácame del aire No puedo respirar Somos diferentes Necesito un break Oh baby, no me lo puedes Hablar de ti me pone mal Nunca fui Freud, ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti Por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós No puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó No pudo ser No hay culpa Never Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser un cabrillo más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar De hacerte madurar De hacerte madurar No hago por mí Yo soy así No hay amores que destruyen lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar No te voy a ayudar No te puedo cambiar No hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never olvida todo lo pasado La pasión, los desastrados Se fue tu oportunidad You were hurt I forgot No hay culpa